Lalo, España y Chuponcito en problemas por sus bromas. Se malinterpretó y no dejas cantar a mi hija y qué bárbaro. Pero era una dinámica, se malviajó un poquito. Y un niño se acerca y dice, el payaso va la cerveza. Sí, sí lo gané de aquí, bajita, sí lo gané. ¿Cuál cerveza? Era whisky. Miembros al aire por Unicable.